¡Suscríbete al canal! Cuéntame, Pollo, ya para finalizar nuestra entrevista, tus planes a futuro, ¿qué piensas hacer luego del evento, después de la fiesta, del sabor, del acordeón? ¿Qué tienes en planes? ¿Cuál es tu agenda? No, no, seguir en este gran proyecto, en este sueño que me ha trompezado mucho, que me ha costado mucho, por lo menos me encantaría a futuro ser un gran empresario, de un gran artista vallenato que yo haya hecho. Ese es mi sueño, mi deseo en lo que es la música, en lo que es el vallenato, hacer crecer un artista y que él pueda decir en una tarima, gracias al pollo, a este gran empresario, a este gran luchador por nuestro folclor, soy quien soy. Ese es uno de los grandes proyectos que he soñado siempre a futuro, que yo sé que Dios algún día me lo va a dar, o bien sea en el vallenato, o bien sea, también estoy ahorita como empresario de un cantante de Medellín, que canta música bachata, que ganó un gran programa que se llama en Caracol, que se llama Yo Me Llamo, y él ganó Yo Me Llamo Romeo, y es un gran artista que tú tuviste la oportunidad de compartir, Robert Castro. Entonces, es mi sueño en el futuro, y por supuesto que Dios me siga dando mucha vida, mucha salud, para seguir unido a mis amigos, a mi gran familia, que no sé cuál será la última familia que me tocará, porque el camino es así, a veces estamos enamorados y a veces se nos pierde el amor. Bueno, esperamos que Dios me siga bendiciendo con esta familia que tengo, y bueno, y por supuesto, seguir ayudando al prójimo, hacer muchas cosas por este país que es tan hermoso, que lamentablemente hay malos administradores en algunas partes, pero hay que tratar de seguir adelante, y de seguir haciendo cosas importantes para la vida, porque es como decía el gran cantante Martín Elías, no es caminar, sino dejar la huella. Nunca se me olviden esas palabras, no es dar el paso, sino dejar la huella. Sino dejar la huella, eso es lo importante, y eso es lo que yo he dejado en mi vida. A mi edad de 45 años, creo que he tenido la oportunidad de, me tocó comer mango verde, muchísimo, cuando dormir en unas situaciones caóticas, horribles, pero gloria a Dios, hoy como salmón se me provoca, duerme en un camote grandote, con aire acondicionado, pero también estoy preparado que si me vuelve a tocar la misma, ya yo sé administrarlo. Claro, porque lo importante de crecer en la vida es no olvidarse de las raíces. De quien fuiste, ¿no? De quien fuiste y de quien soy. No olvidarse de las raíces, no olvidarte de donde vienes, y mantener un criterio. Es lo que me caracterizaba a mí, que yo sigo siendo el mismo, porque yo llegué acá a Maracaibo vendiendo escobas y lampazos, y rastrillos, y haciendo de todo, brincando y trabajé en esa empresa, empecé con una pipa y una tablita, y bueno, y seguir adelante, y yo decía, no, o sea, tarde o temprano Dios me colabora. Igualmente, yo he sufrido mucho en los eventos, o sea, el año pasado perdí mucho dinero, o sea, no es que lo tengo, pero lo brinco y lo salto, y la gente me respeta con lo que yo digo, porque no soy un hombre de firma, soy un hombre de palabra, que es lo más importante que debe tener el hombre. Entonces, he tenido la oportunidad, bueno, de trompezarme en golpes duros, pero yo sé que Dios, así como, o sea, Dios me vio ni se ha muerto, así como me ha trompezado dificultades, también me ha dado mucho éxito. Y sé que tarde o temprano, ¡pum! Claro, el tiempo de Dios siempre es perfecto. Siempre es perfecto. Siempre es perfecto. Y siempre fue Dios. Yo nunca pensé animar una tarima de 20.000 personas. Y lo hiciste. Internacionalmente, nacional. He estado en Colombia animando tarimas donde hay 10.000, 15.000 personas. He tenido esa oportunidad, y es algo muy grandioso para mí, ¿no? Eso es importantísimo. Vamos a recordarle a nuestros oyentes, a nuestros televidentes. Vamos, eh, te acuerdo, eh, te recuerdo. Vamos a ver, estamos en vivo. Te recuerdo que, eh, Vallenateando Ando, a través de Sur Music Radio, se ve también. También se ve. Claro, claro. Ahí vamos a poderte ver, vamos a poder, vamos a podernos ver. Porque vamos a rodar por todas las redes sociales, por Facebook. Vamos a dar nuestras direcciones en nuestras redes sociales. Sur Music Radio, a través de Facebook en Sur Music Radio. A través del Twitter, arroba Sur Music Radio. En mi Facebook personal, como Ana María Linares Atencio. Y en mi Twitter, arroba Amalia 2669. ¿Tus redes sociales? Claro, mi amor. Bueno, mis redes sociales son a través del Twitter, arroba el Pollo Alegre. No sé por qué será. Y a la integral, el Pollo Perijanero, el Facebook, el Pollo Perijanero. A través de mi PIN, bueno, ahorita estoy enredadito con el PIN, pero les voy a dar uno, 7, Estado 2956, Francisco Bolívar. Mi teléfono personal, 0414-636-0788. Para cualquier tipo de Vallenato, tenemos alrededor de 12 agrupaciones a mi mano, nacionales e internacionales. Y ahí pueden llamarme para cualquier contratación, cualquier despecho, cualquier problema. Yo se los resuelvo con la buena música, Vallenata. Y recordándoles nuevamente que este próximo 22 de agosto, en el Comedero de los Pollo Alegre, agarra tu poncho, tu sombrero volteado, tu espargata, vente a disfrutar, porque será una parranda Vallenata completamente. Habrá alrededor de 10 agrupaciones Vallenata, así que no puedes perderte este gran fiestón. Y estará, por supuesto, nuestra bella, hermosa colega Ana María Linares, la leona del Vallenato. Estará la estrellita, estará la guerrera del Vallenato. Vendrá Luis Monte, el rey del Vallenato, en toda Perijá. Vendrán muchos artistas, muchos colegas, mucha gente de prensa. Así que no puedes perderte este próximo 22 de agosto. Ya las boleticas a la venta, casi agotada, porque es un límite de 400 personas. A través del 0414-636-0788, deja de comprar el almuerzo, pero guarda para la comprita de la boleta, para que no te pierdas este próximo 22 de agosto. Les pongo a disposición también mi número personal, 0424-604-8361. Si desean entradas para el evento del Pollo Perijanero, yo también le puedo facilitar y le puedo vender la entrada a través de Vallenateando Ando en Universo 107.1 y por aquí, por Sur Music Radio, tu radio en la web. Y no te olvides de escuchar el sabor del acordeón a través de 93.1. ¡Puro sabor y picardía! Repetímelo papá, te la dejo ahí. Bueno, ha sido un placer enorme para mí compartir con el Pollo Perijanero dentro del Comedero de los Perijaneros en esta entrevista especial en el marco de la celebración del noveno aniversario del sabor del acordeón y el cumpleaños de nuestro amigo el Pollo Perijanero. Bueno, esperemos que esta, que es nuestra primera entrevista, nuestro primer compartir juntos, dentro de Sur Music Radio, sea posterior, se repitan, se repitan y podamos compartir muchos eventos, muchas presentaciones, muchas entrevistas y compartamos con todos nuestros amigos del folclor vallenato que nos unen. Claro que sí. Bueno, y a través de Sur Music quiero enviarle un saludo muy especial a mi hermosa familia, a Santiago David, a Adriana Carolina y a mi esposa Yoli Mar y por supuesto a todos mis enemigos también porque yo sé que me quieren a la final de cuentas. Gracias Ana María, es un banquete, es un privilegio estar compartiendo contigo a través de Sur Music y en tu programa Vallenateando Dando. Esperemos que se repita. Gracias. Gracias.